Aquí comienza Impacto. El Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Las noticias más importantes del día en Colombia, noticias judiciales, las que a ustedes les interesa de cada ciudad. Por eso ese noticiero se ve mucho en toda Colombia, porque son noticias que afectan el diario Vivir de los Ciudadanos, para que ustedes conozcan los ratas, conozcan los infractores, conozcan los accidentes y todo aquello que nos afecta a los colombianos de bien. Carlos Bedoyes, en el Control Máster de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales, con Natalia Velázquez Sánchez y Nelson Santiago Velázquez Sánchez. En la dirección, José Velázquez Pereira, les decimos buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Cartagena, fuerte temblor de hoy martes, causó caída del balcón del Banco BBVA, en el centro histórico de la capital de Bolívar. En Bucaramanga, este fue el escándalo, en donde supuestamente el futbolista Luis Llanes le pegó a su ex mujer, cuando en el video vemos que es todo lo contrario, que es ella la agresiva y que la tiró hasta una piedra de grandes proporciones para romper el vidrio a la camioneta, y ella es la que se viene a agredir a Luis Llanes. Pero sin embargo, al exfutbolista lo capturaron. En Ucaña, capturado alias Piña, un terrorista del ELN, que era el encargado de sembrar los campos minados para asesinar a policías y soldados, cuando pasaran por ciertos lugares o ciertos caminos, pero le pusieron el tratequieto porque lo capturaron. Luego de una audiencia de control de garantías, el juez lo mandó a la cárcel. En Bucaramanga, cinco disparos le hicieron dos ratas en una moto Honda CB 110 color verde, a un supervisor de la empresa de seguridad Guarenta, que casualmente pasaba por el lugar, pero los ratas como que se asustaron porque no pudieron hacer el quieto y de piedra le dispararon. Esto es una trocha, como se ve aquí, saliendo de Bajo Hondo, vía Zapatoca. ¡A qué vergüenza! Otra perlita más del exgobernador Didier Tavera, que está en la cárcel o que tiene detención domiciliaria. La pavimentación total de la vía Zapatoca a Bucaramanga debió estar finalizada en enero del 2019, según él mismo lo dijo, pero se invirtieron 18 mil millones de pesos que le correspondían al municipio de Zapatoca por la venta de Isagén, de la represa a Isagén y dos mil millones de pesos que puso la gobernación y solo pavimentaron un pedacito. Están paradas las obras, nadie responde, ni la fiscalía, ni la procuraduría, ni nadie se pronuncian para parar este chanchullo. Buenas tardes, me encuentro en la clínica Carlos Ardila Lule, acompañando a mi mamá, es una paciente de 91 años. En Bucaramanga, esta es la denuncia de familiares de pacientes de 91 años contra la clínica Carlos Ardila Lule, que quieren sacar a esa paciente de 91 años de la clínica, entubada, canalizada, sin una persona o sin una enfermera que le acompañe y por esa razón ella puede ahogarse porque la comida y lo que estén mandándole por la sonda le puede ir a los pulmones y la puede matar. En Copacabana, departamento de Antioquia, este par de ratas venezolanos atracaron un bus que venía de Barbosa, Antioquia, mientras uno intimidó al conductor, otro intimidó a los pasajeros y empezó a robar bolsos, celulares, plata y todo lo que cayera. El hecho se registró el lunes 13 de febrero a la altura del barrio La Fe de Copacabana. Bueno, ese sí es el barrio de los acostados, ¿no? En Bucaramanga, herido supervisor de la empresa guanentada. ¿Lo repetimos esa noticia? No puede ser. ¿Dos veces? Bueno, sí está a la 8 ahí mismo, ¿cierto? Cuando le dispararon al supervisor de la empresa guanentada. Ahora vamos con esta noticia que es de Cartagena. Con sillas, palos y sombrillas, así atacaron a algunos vendedores ambulantes a turistas que le reclamaron por los exagerados precios que le están cobrando a quienes van con sus familias a tratar de divertirse, pero son víctimas de estos malditos ratas que los roban con los precios. En Girón, este mecánico rata se roba los sensores de aceite y de potencia de las tractomulas cuando las parquean en los estacionamientos o parqueaderos que son prácticamente abandonados por la propia comunidad, por los propios conductores. En Barranquilla, así fue la persecución de la policía que realizó a una Dacia en la Circunvalar. El conductor de la Dacia evitó un control de la policía o un retén y emprendió carrera en contravía por la Circunvalar. Y gracias a Dios, a pesar de que iba a alta velocidad, no provocó ningún accidente. En Bucaramanga, en la calle 42 con carreras 29 y 30, el remedio salió peor que la enfermedad. Tránsito, Bucaramanga instaló semáforos, pero cuando instaló los semáforos no hizo la sincronización correcta y ahora el trancón es peor. En Medellín, en la pared azul a la izquierda, frente al hotel exclusivo Lepar, el hotel par 10, atracaron una pareja de novios mientras caminaba este par de ratas en moto. Mientras uno se baja y lo forcejea, le quita el celular, la muchacha arranca, pero vio el juego, viene y le arranca el reloj costoso. En Florida Blanca, ¿cómo ven? A este taxista que frente al centro comercial de la Florida le dio por meterse por el carril exclusivo y cuando intentó salir, el bus que iba por detrás lo tocó y tenga, lo mandó contra el otro para que aprenda a respetar. Y ahora el pobre dueño del taxi es el que paga las consecuencias de este irresponsable. En Ábrego Norte de Santander, este es el momento en que un rata de los pelusos con un aerosol pinta la sigla del EPL y enseguida cuando termina dispara tres veces a la puerta de la casa del alcalde Uber Sánchez. En Bucaramanga, ahora van a ver ustedes cómo de por detrás de la camioneta va a aparecer un rata que cuando ve al conductor estacionado con un arma de fuego, aquí se ve cómo el rata saca el arma de fuego, después de que se bajó de la moto le roba una costosa cadena de oro y plata que llevaba el sujeto y por esa razón te están dando una millonaria recompensa para que sepan quiénes son el par de ratas y en qué moto la placa es que se le alcanzan a apreciar bien cuando escaparon. En Barranquilla, este video muestra el momento exacto en que los sicarios que asesinaron al empresario Edgar Simons el lunes en Barranquilla dejaron abandonada la moto en la que llegaron y de inmediato se suben a un carro particular en la que los esperaban los compinches para ver cómo escapaban del hecho delictivo. En Bucaramanga, atentos con este sujeto que se las da de loco o se hacen loco lo que pasa es que cuando llega a un negocio como una escuela de enseñanza en cabecera el de blanco es alias Julián, anda en moto se hacen loco llegan los establecimientos y empieza a partir todo lo que se le atraviese cuando sale ya lo denunciaron por el delito de daño en bien ajeno solamente están esperando que las demás empresas y negocios que han sido víctimas de este sujeto que se hace loco lo denuncien cuando lo vean para que la policía le dé captura a este miserable. En Medellín así fue el atraco a taller de motos en el sector del Sena de Pedregal dos ratas llegaron en una libero azul de placa CAD-06C y el parrillero se bajó entró y le hizo sacar la plata para atracar al pobre conductor mientras el otro rata lo esperaba afuera en la moto. Una institución educativa que lo prepara como técnico laboral en seguridad social lo prepara también como técnico laboral en contabilidad y finanzas Unidades Técnicas del Oriente para que usted se capacite y aprenda un arte un oficio informe 657-3757 Unidades Técnicas del Oriente escuchen lo que les voy a decir sobre estas Unidades Técnicas del Oriente me interrepite porque muchas personas están pensando qué estudiar qué van a hacer en este 2019 para ganar más dinero para capacitarse y tener un empleo formal por eso yo les invito para que además las matrículas en la UTO ya están abiertas tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 ¿qué es eso? 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral remunerada o sea le pagan la práctica no es gratis estudia atención a la primera infancia seguridad ocupacional mercadeo y ventas contabilidad y asistencia administrativa comuníquese con el 657-3757 estamos ubicados en la avenida González Valencia número 5136 detrás del banco de viviendas de la carrera 27 seguimos con noticias aquí en impacto vamos con otra información esta noticia es el desarrollo de los titulares mejor dicho aquí en Cartagena quiero más en Colombia ¿qué fue lo que pasó con el temblor de hoy? sobre más o menos la una de la tarde cuando se presentó ese temblor de 4.9 grados en la escala de Richard que fue en Los Santos a más de 160 kilómetros de profundidad se sintió bastante fuerte en otras ciudades de Colombia y se cayó el balcón del BBVA y en ese momento pasaba un taxi y le cayó encima el taxista quedó herido y el conductor de un carro particular que también lo seguía resultó ileso escuchemos lo que dicen los ciudadanos de este accidente que ocurrió en el centro histórico de Cartagena miren esto sacaba caer el balcón del BBVA y cayó encima de un carro y un taxi Dios mío la estructura cayó encima de un carro particular y de un taxi de placas WGL 430 que transitaba por la zona dejando a su conductor identificado como Edwin Enrique Medral Rodríguez con varias heridas el hombre fue llevado al hospital naval donde es atendido por diferentes politraumatismos en diferentes partes del cuerpo seguimos con noticias en Bucaramanga la policía capturó en Bucaramanga la policía capturó a Luis Llanes recuerdan el que fue el jugador del Santa Fe y que luego también fue aquí en Bucaramanga pues se casó con esta mujer bonita esta patinadora santandereana campeona mundial de patinaje ¿cómo se llama ella? Ana María Rodríguez Zanabria el episodio de violencia aquí se casó el año el 2 de enero del año 2011 fue la publicación de esa fotografía en las páginas sociales de Vanguardia Liberal pero miremos el video el episodio de violencia intrafamiliar tiene enfrentado a Ana María Rodríguez Zanabria de 30 años quien aquí se observa agrediendo a Luis Llanes y luego agrede a la persona y hasta una piedra le lanza escuchemos el video y después le sigo contando la película ¿cuándo la compraste? ¿cuándo la compraste? mire vos con la piedra no, a la parrera graba, graba todo eso se va a ir a la cárcel para mi pueblo ¿sí? señora, señora 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 perra señora mire que mentirosa mentirosa aquí así venga usted venga usted venga usted venga usted usted lo va a meter ¿por qué me voy a meter? ¿por qué me voy a meter? Yo. Pero ahí no les dicen. ¡Métase! 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 Y yo le mire vos con la piedra. No, a la parrilla. ¡Graba! ¡Graba! Se va a ir a la cárcel por mi cueva. ¿Sí? ¡Signora! ¡Señora! 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 ¡Métase! ¡Señora! ¡Bájese! ¡Sube el virio! ¡Bájese! 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 ¡Vájese! ¡Dios! ¡Se me botó encima! ¡Mentirosa, mentirosa! Le voy a contar la película de que aquí pasó y por qué capturaron ayer al exjugador de fútbol, Luis Llanes. ¿Por qué lo capturaron? Por el delito, porque tenía vigente una orden de captura por el delito de violencia intrafamiliar. La supuesta violencia intrafamiliar fue en este video, cuando se ve a la patinadora Ana María Rodríguez bastante estaltada. Repítame ese pedacito, en donde agrede al jugador y agrede inclusive a quien le va con ella, mire la piedra que lanza ella, grandísima. Fuerza sí tiene la muchacha, la monita hermosa, pero vea, totalmente descontrolada la señora, con quien tiene un hijo de más de 10 años en este momento, 11 años tiene el niño, si no me equivoco, 11 o 12. Se ve como aquí agrede al jugador Luis Llanes, ella, y en alguna forma dice Luis Llanes que fue ella quien se golpeó la cara para demostrar que él la había golpeado, llegar a Medicina Logal y colocarle la denuncia. Pues hicieron bien el tramoyo si las cosas fueron así, aunque no sabemos. Desde aquí este video de violencia intrafamiliar de Ana María Rodríguez Sanabria, de 30 años, es campeona mundial de la Selección Colombia de Patinaje y del futbolista profesional Luis Llanes, fueron pareja durante 8 años y tienen dos hijos de 4, bueno, en esa época eran de 4 y de 9 años. Desde tempranas horas de ayer, la patinadora santandereana Ana María Rodríguez Sanabria decidió romper su silencio ante los medios de comunicación a resuversión del altercado que tuvo el pasado domingo, el domingo ese que pasó con su esposo Luis Llanes, quien habría golpeado en un establecimiento público ubicado en el sector del anillo vial de Florida Blanca. Pues aquí no vemos que él la haya golpeado, lo que vemos fue que ella se le abalanzaba y le tenía agredido a los del carro. Las patinadoras y el futbolista, quien militó en equipos como Boyacá, Chicos, Santa Fe, Junior, Cúcuta y Lequidadía 3 de Cucaramanga, se casaron en febrero del 2006 y tras 7 años de relación tuvieron dos hijos, soltaron por separarse de ella por los retirados episodios de verirse trasfamiliar. Desde hace un año todo parecía estar en calma, hasta que el pasado, hasta que ese domingo, cuando la pareja coincidió en un partido de fútbol en el que participaba el hijo mayor de ellos, ella dice, le dije que no me insultara más a través de las redes sociales de mi hijo y él reacciona dándome un cabezazo en la cara y empieza a agredirme, llegando al punto de que me rasgó la ropa, forcejeamos y varias personas me ayudaron a quitarmelo de encima. Pues yo no veo aquí que ella está forcejeando y que se lo vayan a quitar, ¿no? Es como que quería retenerla para que no la agrediera. Pero ese video es pieza clave para que la fiscalía determine qué fue lo que ocurrió. Y si es cierto que él cometió el delito de violencia trasfamiliar, pero que lo judicialicen y le meten todo el peso de la ley, pero si no hubiera así y los testigos dicen lo contrario, tal y como lo observamos en el video, pues que también ella tenga su responsabilidad. Esa versión la entregó Ana María y a Jed Yanes también dijo que se retiró de fútbol en el año 2014 tras su paso por el North America de India. Señala que él en ningún momento agradeció a sus parejas. Yo llegué al sitio, dice él, para ver el partido de mi hijo y ella se me acercó e intentó agredir a toda la pareja. Me agredió a mí y luego le lanzó una piedra al carro en el que estábamos. Está diciendo que la golpeé, pues esperemos que se entre a establecer qué pasó, pero le aseguro que no la agredía, afirma Yanes. Y las denuncias, ¿cómo fueron? El mismo día que ocurrieron los hechos, Ana María se dirigió a las instalaciones de la fiscalía donde instauró una denuncia contra su espareja por el delito de lesiones personales. El día siguiente, es decir, lunes, la mujer se dirigió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bucaramanga, donde fue sometida a una valoración médica y le dijeron que tenía esa agresión. No sabemos si fue ella misma la que se hizo esa agresión o qué fue lo que pasó, pero aquí es que se ve que ella agrede a él. ¿Sí ve? Vamos a colocar ese pedacito donde ella, donde se ve que ella era la que agrede a él, ¿no? Aquí es donde se acerca. Bueno, ella le tiró la piedra, nuevamente a la camioneta. Aquí vemos que cuando él intenta y ella, aquí cuando ella, también ella le rasgó a él la camisa, esperemos a ver que aquí es donde ella se ve que está bastante agresiva con el hombre. Aquí es cuando está agrediendo a su mujer. Eso es lo que dice Luis Llanes. Bueno, esperemos que la fiscalía, después de la captura de Luis Llanes, que en este momento ya debe estar presentado ante el juez de control de garantías, pues las cosas sean distintas. Bueno, aquí se ve él, va saliendo con la camisa de acá y ella nuevamente se ve, se viene y vea, le pega en la cara a él. Bueno, aquí yo lo veo otra cosa, ¿no? Vamos con más noticias. ¿Qué pasó aquí? Esta noticia es en Ocaña, capturado alias El Piña. El Piña es un delincuente que fue capturado por la policía después de varios meses de seguimiento, donde lo estábamos buscando por el delito de homicidio, debido a que según la policía, él es el responsable de activar dos cargas explosivas, que en el año 2019 mató a dos policías. Después de una audiencia pública, El Piña fue enviado a la cárcel. Vamos con más noticias. En Bucaramanga, pero esta noticia es en Bucaramanga porque un pollo delicioso es delipollo. 14 mil 999 pesos el pollo asado al carbón y el pollo a la bróster 17 mil 999, domicilio 652-71, perdón, se me olvidó el número, Carlitos, ayúdeme, 652-31-70, no 90, en la calle 45. Ahorita fui a comer otra vez pollo porque me encanta el pollo asado, que tiene buen sabor y no me hace daño, porque a mí el pollo de otra parte me cae mal debido a que lo condimentan es con adobo o con comino y esas cosas, eso sí me cae re mal, es con hierbas, qué delicia. Y también el pollo bulevar. Noticias. En Bucaramanga, cinco disparos le hicieron estos ratas a un guardia de seguridad o a un supervisor de una empresa de seguridad, Juan Entá, que en ese momento estaba supervisando a un guardia, un supervisor, fue grabado gracias a las cámaras de seguridad del arma de la ANSED que instalaron a lo largo de la carrera 23 varios negocios, varios edificios y aquí ya tiene la moto, dice que la encontraron escondida o en el parqueadero de la plaza de mercado y los ratas se volaron pero ya los sin identificados, ya saben quiénes son los que fueron y le dieron la moto aquí cuando dispararon en cinco oportunidades y uno le pegó, a ver, tenemos las fotografías, le pegó a este supervisor de la empresa de seguridad cuando le dispararon, aquí cuando era llevado en la camilla por una de las ambulancias y aquí cuando el guardia ya después de que le dispararon, estaba esperando que lo trasladaron, tenía alojado un proyectil en la rodilla y gracias a Dios pues no tuvo más lesiones en ninguna otra parte del cuerpo de los cinco disparos que le hicieron estos ratas que ya están plenamente identificados, inclusive uno de esos ratas fue el que me escribió amenazándome por ahí en la página de Facebook, en el comentario que se hizo sobre esto, o fue un rata de las ambulancias o fue uno de esos ratas, lo cierto es que es un rata y que no les tengo miedo. Vamos con más noticias. Ah, pero no se le olvide que las unidades técnicas del oriente, ¿qué es lo que tienen para todos ustedes? Tienen la capacitación en técnico laboral, en seguridad ocupacional. ¿Qué es la ventaja de esta empresa o de usted que se matricule en cualquiera de estas áreas? Escuchemos un poco lo que aquí nos dice nuestro querido amigo sobre este tema de la capacitación en UTO. Para que cuando vaya saliendo... Escuchemos lo que dice nuestro amigo Oscar Eduardo Gualdón, el director de esta entidad. Para que tengamos en cuenta que la esencia del tipo de educación que nosotros manejamos para que me ayude es cambiar el estilo de vida. Entonces, capacítese y vaya a hacer la práctica remunerada. Entonces, le encargo esa partecita, ¿vale? Y usted además, ayer lo... Bueno, eso es lo que tiene lo importante de las unidades técnicas del oriente para que usted se inscriba, se matricule. Usted estudia seis meses y a los seis meses ellos mismos le ayudan a conseguir el trabajo en las unidades técnicas del oriente, ya sabe, como asistente administrativo, técnico laboral también, en seguridad ocupacional, técnico laboral, en contabilidad y finanzas o en mercadeo y ventas. Para que usted trabaje, primero estudie y a ella mismo le consiguen el trabajo y las prácticas son remuneradas, o sea, les pagan por esos seis meses de trabajo mientras usted se hace las prácticas. Seis más seis. Vamos con más noticias. Usted, Carlitos, tiene alguno de nuestros anunciantes. En mi viejo sazón hoy ya me comí una carne oreada, me encanta la carne oreada, bien oreada, bien seca, como estaba hoy deliciosa en el restaurante Mi Viejo Sazón, donde hay esos espectaculares platos como son el cabrito con pepitoria, las siete carnes deliciosas, que la venden también en mi viejo sazón, la picada mista, la chamfaina, el picadillo llanero, en fin, todo lo delicioso que hay en el restaurante Mi Viejo Sazón. Para que usted vaya y disfrute todos los días en la carrera 22 con calle 4950 frente al parque La Concordia en Bucaramanga. Pampesina santandereana, restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685 1588. Los esperamos. El fin de semana anterior fui a Zapatoca. Qué bonito pueblo, qué bonito clima, delicioso. La temperatura en la noche, la mínima fue de 15 grados, haciendo un frío riquísimo. Y no un frío extremo, sino un frío delicioso. Y en el día la temperatura máxima, yo pues vi subió nada más a 24 grados. O sea, no hubo calor. A pleno sol de mediodía, pero fue delicioso. ¿Qué es lo rico de ir a Zapatoca, la gente? ¿Qué es lo rico de ir las atenciones que le dan a uno? Lo único malo es que algunos negocios abusan con los precios, algunos hoteles lo mismo, algunos restaurantes también. Y otros negocios están abusando mucho con los precios y los que llevan del bulto, no tanto son los turistas, sino no son la gente de la región. Pero lo más triste es esto, mire. ¿Qué es esto? Este es el pésimo estado en que se encuentra la vía a Zapatoca, desde la vereda Chocohita, desde la vereda Bavondo de Girón. Mire usted, carretera sin pavimentar totalmente. Aquí porque ya le habían echado la capa de subrasante, dice que para pavimentarla, pero no la han pavimentado. La carretera de Iberón la ha entregado pavimentada, según Didier Tavera, a finales de enero del 2018. Pero vea usted cómo está totalmente destapada el tierrero, es impresionante. Yo porque, gracias a Dios, iba detrás, iba delante de unos carros, pero terrible. De todas maneras se le han hecho algunas obras, pero no es suficiente porque cuando llueve todo esto, toda esta tierrita suelta, se va porque el agua la lleva, la desprende así en estas condiciones, terrible. Por Dios, ¿qué está pasando, señor gobernador de Santander? Pero, señores de la Fiscalía, unidad de delitos contra la Administración Pública, hay que imputarle otros delitos a Didier Tavera, al secretario de Infraestructura de la época. Un día, Mateos, todos politiqueros, porque tras la venta de Isagen le asignaron 18 mil millones de pesos para la vía que comunica Girón con Zapatoca en Santander. Aunque esta obra debía estar finalizada en enero pasado, los trabajos permanecen suspendidos, dice que por un error de planeación, o sea, ¿quiénes son los arquitectos? ¿Quiénes son los anginieros? ¿Quiénes fueron los que diseñaron las obras? A esos también deben meterlos a la cárcel por ese error tan grandísimo que cometieron si fue un error. En marzo del año pasado, el consorcio Vías y Equipos, ojo con este contratista para que también hay que meterlos a la cárcel si son hallados responsables por la Fiscalía. Iniciaron los trabajos en el 2018, los trabajos para la pavimentación de la vía con Zapatoca en que representa una inversión de más de 18 mil millones de pesos por parte de Isagen y 2 mil millones de pesos por parte de la Gobernación, de Didier Tavera, según lo estipulado en el contrato 3296 de 2014. Didier Tavera Amado anunció que antes de terminar el 2019 esta carretera estaría lista a la pavimentación de 4.4 kilómetros entre el sector de la Ciudadela Nuevo Girón y la vereda Chocoita, cosa que no se dio porque se robaron la plata. Los trabajos están paralizados desde enero del año pasado. Diz que por un error de planeación. ¿Cuál error de planeación? ¿Por qué se suspendieron las obras? Porque al momento de planeado la obra, dice que pasó por desapercibido una red de acueducto rural de Girón y para culminar completamente la vía de Zapatoca se debe retirar esa tubería y hacer su respectiva reposición para no afectar el suministro de agua de esa gente de la vereda. Increíble, pero aquí se roban la plata, aquí no pasa nada. Esperamos que las IAS, que aunque tengan politiqueros, aunque tengan algunos fiscales, investigadores, que suban cuotas políticas de los partidos liberal, conservador, de los otros partidos políticos de la U y otros partidos pues que empiecen de una vez a buscar cuáles son los responsables. Porque primero está la justicia que le deben aplicar todo el peso de la ley a esas personas que se roban la plata de la gente de Zapatoca. Increíble cómo se encuentra. Vamos con más noticias. En Bucaramanga, familiares de un paciente de 91 años, de una señora que sufrió una cuestión, ¿cómo se llama? De una, ¿cómo se llama? Ataque cardíaco. La señora quedó paralizada totalmente. A la señora, a pesar de que está paralizada, de que no puede comer, le aplicaron una sonda por la nariz. Por ahí mismo la alimenta, por ahí mismo recibe medicamentos porque ella no habla, ni se mueve, ni nada debido a que la dejó totalmente inhabilitada. Entonces, ¿qué pasó? Pues la clínica para liberarse de responsabilidad dice que no, que la señora está bien, la manda para la casa. La manda para la casa con una sonda, donde imagínese la persona que la está cuidando, que no es una profesional, sino que un familiar que dice que ellos capacitan, ni siquiera una enfermera mandan, que por ahí le llegue a pasar comida y le caiga a los pulmones, la mata. O está canalizada, donde se le tapa esa vaina o se le suelte, se desangra la señora y se muere. ¿Cuál es la denuncia, señora familiar de esta persona de 91 años que está en la clínica Ardilalule y que de manera miserable, de manera casi criminal, como están actuando, de manera inhumana, mandan disque a esta señora para la casa cuando debe estar ese en cuidados intensivos, debido a la situación de la edad y de la grave que está la enfermedad. Buenas tardes, me encuentro en la clínica Carlos Ardilalule, acompañando a mi mamá. Es una paciente de 91 años, quien sufrió el día 2 de enero un infarto cerebral muy grande. Le hicieron los respectivos análisis y la operaron para sacarle el infarto. El doctor nos dijo que le había logrado sacar el 90%, pero que aún sigue un 10% ahí y que por la edad y por la calidad de las arterias no le podía sacar todo. Quedó con secuelas. Estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos 5 días. Ella perdió el habla, perdió la movilidad del lado derecho, no puede caminar, no controla el fínteres, no entiende, no conoce. Esta es la denuncia que hace la señora, pero yo, para librarme de suspicacias y de decir que es que la clínica, de pronto yo estoy siendo abusivo con la clínica, yo me asesoré de un concepto médico, de un especialista, un doctor especialista en neurocirugía, el neurocirujano, el doctor Marco Aurelio Chacón, quien este fue el concepto que me dio cuando conoció todo el caso de manera muy cercana. Escuchemos lo que dice, caramba, el doctor Marco Aurelio Chacón. Hola, Bea, soy médico, soy médico neurocirujano, me llamo Marco Aurelio Chacón. He sido consciente de lo que ha pasado con esta paciente, es una paciente de un infarto grande en la arteria cerebral anterior izquierda, con parálisis del lado derecho del cuerpo, con afasia de expresión y de comprensión, es decir, ni habla, ni comprende. Es un paciente que se encuentra, abre los ojos, pero no obedece órdenes ni nada, está siendo alimentado con sonda nasogástrica y tiene líquidos parenterales. Es un paciente que tiene que ser manejado por personal especializado. Los médicos de la nueva EPS, que son a la que está inscrito, le dieron salida hace dos días, el 10 de enero, y hasta hoy le dan salida a los médicos de la calojardina lula. Entonces uno no se pregunta, ¿cómo es que la nueva EPS va a dar salida antes que los mismos médicos de la calojardina lula? Ellos lo único que quieren es darle salida y la quieren mandar para la casa, sin un profesional, un auxiliar de enfermería, que sea la encargada de la sonda nasogástrica. Si la sonda nasogástrica no se pone en el punto adecuado, sencillamente puede colocarse en el tóral y hacer una bronconemonía, una neumonía y matar a un paciente. Sencillamente hoy en la mañana se tapó la sonda, tuvieron que ir tres enfermeros, entre ellos una enfermera de fin no eran capaces de taparla. ¿Cómo un personal en la casa que no tenga experiencia puede hacer esto? La otra, los líquidos, ¿cómo se va a manejar un líquido? Por un personal que no sabe manejar líquido. Tienen que movilizarlas, esos se hacen escaras. Es un personal que hay de alimentar. En conclusión, es muy difícil tener un paciente esto en la casa, si la nueva EPS no se compromete a mandar un auxiliar de enfermería. O sea, como ella hay muchos casos, yo creo que se debe hacer una auditoría y todos los familiares que tengan casos como este deben comunicarse con el amigo José Velázquez de la televisora para que hagamos una estadística de todo lo que está pasando con la nueva EPS y con las otras EPS que no quieren dar el personal adecuado para el tratamiento de los pacientes. Bueno, qué mal, esto es lo personal médico. Un científico, un especialista en este tema fue el doctor Marco Aurelio Chacón quien amablemente me dio ese concepto porque esto es criminal lo que hace la nueva EPS y la clínica Ardila Lule. Antes de que la clínica, los médicos de la Ardila Lule dieran salida, ya los de la EPS sin ir, sin saber, le dieron salida. Increíble. Mal a matar a la señora. Hay que, esto se llama tentativa de homicidio, hay que estar muy vigilantes, denunciarlos penalmente, porque esto es prácticamente un asesinato, una muerte anunciada de lo que declararon a esta señora al sacarla. Y como en este caso deben haber muchísimos por parte de la nueva EPS y hay que denunciarlos a todos, este caso lo debe conocer, ya lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía y de la Superintendencia Nacional de Salud. Vamos con noticias, pero primero Carlos nos tiene un mensaje de nuestros patrocinadores para que ustedes vayan allá a Forplas, Chipichapa y Santanderiana de Cascos a comprar los cascos certificados porque en los próximos meses ya van a comenzar a exigirlos. Aproveche que en Santanderiana de Cascos, los cascos están todavía con precios del año anterior. Forplas, Santanderiana de Cascos y Chipichapa en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Forplas, Santanderiana de Cascos y Chipichapa en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Y yo le dije, hombre, por favor, téngale consideración a la gente, ayúdenos. No le cobren más. Yo sé que el incremento y todo está más caro y que usted tiene que pagar el salario mínimo a los empleados de manera más costosa. Pero por favor, manténgales, manténgales en los precios. Porque la gente necesita su examen visual, necesita las gafitas. Hay personas que les sale más caro ir al seguro porque le cambian las gafas. Pero si van a la óptica ojos 2020, el examen visual es gratis y las gafas solamente le valen 39 mil 999 pesos. Digan solamente que van de parte de Impacto. Hagan el saludo motero para que allá de una vez lo van a atender, le van a dar buena atención, buenos precios y además profesionales en este tema de la salud visual. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Copacabana, departamento de Antioquia. Mira estos ratas. ¿Qué pasó con estos ratas en Copacabana? Son dos venezolanos que se subieron en el municipio de Barbosa una hora antes de llegar, bueno, hora y media antes de llegar a Medellín en otros casos. Pero atracaron el bus en el que venía de Barbosa. Ahora se van a dar cuenta los ratas venezolanos que quedaron bien grabados con las cámaras de seguridad. Y ahí se ve este con la camiseta de Izquierda Suprema y el otro también con una Adidas. Chiviada. Pero vea, aquí sacan el revólver, las armas de fuego y empiezan a atracar. Un turno se fue para atrás y empieza a robar a todos los pasajeros. El otro también hace lo mismo. ¿Y qué pasa? Roban a la altura del peaje, roban antes de llegar a jardines, ¿cómo es que se llama esta vaina? ¿A jardines de qué? Jardines de la Fe, en Copacabana, departamento de Antioquia. Ese hecho se presentó ayer lunes 13 de enero a la altura de ese jardín donde estos ratas venezolanos siguen haciendo de las suyas. Son muchos venezolanos pero no los han logrado capturar. Sin embargo, sus caras quedaron bastante nítidas en los videos de las cámaras de seguridad del bus. Vamos con más noticias. La 8 ya la pasamos, ¿no? Vamos con la 9 que es en Cartagena. Mira esta pelea en plena playa por abuso de los vendedores y de los que atienden en la playa con las carpas, los parasoles contra los turistas. Se desató una pelea grandísima. Escuchemos ahí cómo fue la pelea. Bueno, increíble. ¿Pero esto por qué se da? Esto se da porque muchas familias van con sus hijitos, con sus esposas, todos van a la playa. Pero resulta que cuando le van a cobrar, supuestamente negocian el precio de una silla, vale 4 mil o vale 7 mil y la carpa vale 15 mil o 20 mil pesos. Y en el momento en que van a pagar le dicen, no, son 30 mil barras que vale cada silla, son 100 mil barras que vale la carpa o el parasolo o la sombrilla. Y en ese momento cuando se desata la pelea porque los turistas tampoco son pendejos y no se van a dejar mangonear de estos ratas costeños que quieren seguir haciendo lo que les da la gana con los turistas y están acabando el turismo a nivel nacional e internacional. Sería bueno que ya la Corporación Nacional de Turismo, que la misma policía y que la misma Armada Nacional empiecen a hacer trabajo para que esto no siga sucediendo y no sigan robando descaradamente como están robando a los turistas en todas las playas de la costa atlántico, costeños ladrones. Ojalá no deberíamos ir para allá sino irnos para el exterior o ir a otra parte pero no hacer turismo a ver de qué van a vivir estos miserables muertos de hambre. Vamos con más noticias. Esta noticia es en la calle 45 con Primera Occidente en el barrio Campohermoso al lado de la cancha de arena. Barber Shot Barbería de Laurita Campos. Miren cómo está bonito este local para que usted vaya allá a hacerse qué. ¿Qué es lo que dan en Barbería Royal? ¿Cuáles son los servicios que está prestando Laurita Campos para que usted llame al 315-240-1805? Pestañas pelo a pelo para las damas, tratamientos capilares para las damas y los señores. Tratamientos faciales, aquellas personas que a veces son motociclistas especialmente que son víctimas del sol y las mujeres que les gusta mantener la piel limpia pero y linda pero con el sol y el humo de los carros pues se friega. Hay corte para caballero y para damas, hay planchado, hay mechas, hay tinte, hay queratina, hay joyería, hay perforaciones. Laurita Campos, Perúquería, calle 45 Primera Occidente 08. Vea, allá me arreglaron hoy este corte, me arreglaron el cabello. Me rejuvenecieron, mejor dicho. Gracias Laurita Campos y a Ferchito que están siempre pendientes en la sintonía. Vamos con noticias que son en Quirón. Este mecánico es un rata, mecánico de tractomulas, en compañía de otro mecánico y otro rata, mire cómo se meten debajo de la tractomula. Mientras el rata motopirata, dicen que es motopirata, el mecánico está debajo de la tractomula. Si usted le puede hacer zoom un poquitico más para que se vea a este rata que en el sector de Chivita, de la vía Palenque, Café Madrid, se metió debajo de la tractomula y de la tractomula, en la llanta delantera y ¿qué es lo que hace? Vea, allá se ve el tipo metido haciéndose de las suyas. Se roban los sensores de aceite y de potencia de las tractomulas estacionadas en los parqueaderos para vendérselos a otros. Aquí demora todo el tiempo haciendo de las suyas, mientras el rata este le canta a la zona, el otro está robando a las tractomulas que se parquean allá para que los tractomuleros sepan bien qué moto es, cómo son los tipos y cuando lo vean, con esas crucetas que ellos cargan de cambiarle la llanta a las tractomulas que son bastante grandes y pesadas, con esas pueden hacerle algún crucifijo bien bonito para que se lo pongan en el pecho o en la cabeza y nunca más con esa señal, nunca más vuelvan a ser de las suyas estos miserables ratas, pero lo triste es que algunos tractomuleros sí están comprando. Vea, aquí el rata al parecer es un moto pirata, que junto con ese mecánico rata que está debajo de la llanta delantera, atrás de la tractomula, está haciendo de las suyas. Aquí se ve cuando prácticamente como que lo deja abandonado mientras el otro se esconde debajo de la tractomula para luego salir. Vamos al final del video, Carlitos, hasta donde termina de robar el tipo y creo que es cuando sale. De ahí se robó los sensores de la tractomula, ese rata, los sensores de aceite, que valen más de un millón y medio de pesos. Este rata es un rata, ya saben ustedes, y dicen que este rata la pasa allá en el barrio Galán, de la invasión de Galán, que es un rata de tractomulas y que vive ahí mismo. Cámaras y alarma lancé, la innovación, los CCTV para grabar a los ratas, cámaras de última tecnología de gran definición, cámaras para distancia, cámaras para negocio, para oficina, para su hogar, en Jiki Vision, cámaras y alarma lancé, en el centro comercial Buca Centro, en el tercer piso, en Bucaramanga. Diga que va de parte de Impacto. Saludos para Vanessa, para la señora Adrianita, y para su esposo que están en la sintonía, y todo el personal de lancé, cámaras y alarmas. Siguiente, prepárese para como técnico laboral, pausenme el video allí, prepárese como técnico en seguridad industrial, en mercadeo y ventas. Las unidades técnicas del Oriente le ofrecen a usted una amplia gama de servicios, además el plan 6 más 6, que significa 6 meses de estudio, y para que haga las prácticas de lo que usted estudió, le consiguen el trabajo por 6 meses. Corporación Educativa Unidades Técnicas del Oriente, una oportunidad laboral de estudio, para que se capacite 657-3757, el número que deben llamar de parte de Impacto, o ir a la contenida González Valencia, con carrera 27, ahí detrás del Banco de Vivienda, en Bucaramanga, técnico en Corporación Educativa Unidades Técnicas del Oriente. Vamos con más noticias. En Florida Blanca, vamos a decir, este es en Medellín, ah no, perdón, 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 me equivoqué, no es en Medellín, eso fue en Barranquilla, como este rata de una Dacia, de esas camionetas que piratean, desde los barrios de Barranquilla, hacia el Mercado Basurto, se mete, vea, en contravía por la calzada, por una de las calzadas, cuando estaban haciendo un puesto de control de la policía, el tipo como no tenía, ni SOA, ni técnico mecánica, ni licencia, ni nada, ni siquiera el kit del carro, se metió en contravía, vea, qué peligro, a alta velocidad, vea, venían tractomulas, venían camiones, por el carril contrario, se metió a alta velocidad en la avenida Circunvalar, y fue así como, después lograron controlarlo cuando lo persiguieron, escuchemos ahí cuando lo está persiguiendo el conductor de esa camioneta, Mazda, según lo que nos envía CTV de la ciudad de Barranquilla, escuchemos allí, tenemos lo que dice, bueno, lo cierto es que, los policías al final, terminaron capturando, a este miserable, tenemos la parte final del video, donde los policías lo paran, ahí, creo que es ahí, es muy corto, sí, bueno, lo cierto es que, el tipo lo pusieron preso por esa situación, por poner en riesgo la vida, de los pasajeros, que llevaba, y también de los, otros conductores, que iban sobre la vía, gracias a Dios, que no van motociclistas, que siempre van por la derecha, vamos con más noticias, noticias que son, en Florida Blanca, en Bucaramanga, el remedio salió peor, que la enfermedad, ¿en dónde? aquí en la calle 42, con carrera, ¿qué es esta? con carrera 29, carrera 30, instalaron dos semáforos, bonitos y isque, para desconexionar, y evitar accidentes, pero esta vaina, cambia un semáforo, a verde y el, perdón, cambia a verde, y el seguía una cuadra más adelante, el semáforo se pone en un rojo, increíble, vea usted, ¿qué le dije? no le estoy diciendo mentiras, el trancón que se forma es peor, qué inteligencia, de esos señores de tránsito, Bucaramanga, qué seguridad vial, no, muchas bellezas, se van a ganar el premio nacional, remula, los burros estos, hay que darles, unas pastillas, para que dejen de ser tan burros, y tan brutos, y los saquen de la dirección de tránsito, a todos estos que planifican, y que hacen esta cuestión, que en vez de dar soluciones, lo que hacen es agravar el problema, porque el trancón es mayor, mejor dicho, como decía mi abuelita, salió peor el remedio, que la enfermedad, esta fotografía, es en la carrera 13, con calle 31, en el sector de las peleterías, alcalde Rodolfo Hernández, usted no era los que criticaban, a los contratistas, y a los demás, alcalde, porque dejaban las cosas, a medio hacer, mire, esto lo contrató usted, a los contratistas, que pavimentaron la carrera 13, quedó bonita así, pero mire, cómo dejaron los escombros, frente a un negocio, frente a esa peletería, y los perjudica enormemente, ojalá, la misma personería de Bucaramanga, señor personero, y señores de la Contraloría, y señores de la Fiscalía, averigüen quién es el contratista, y empiecen a sancionarlo, porque esa pavimentación la hicieron, terminó esa pavimentación, a mediados de diciembre, ya estamos en la mitad de enero, y nada que termina, que increíble, vea cómo dejaron esos escombros, que vergüenza de contratistas, voy a ver quién es el contratista, que hizo eso, y ojalá la foto del representante legal, y del ingeniero residente de obra, para ver qué belleza son, para que nunca más los vuelvan a contratar, estos miserables, que lo único que hacen es estorbo, mejor dicho, otros que se ganan el premio nacional, remula. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis, además por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía, óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención, en la ciudad, en el centro, en la calle 34 14 18, en la calle 36 14 12, en la calle 36 12 13, y en la concordia, en la carrera 22 49 23 local 1, recuerde, en jenriquezos, solo para los que comen bueno. Los que comen bueno, vamos a en riquezos. Saludos para Alejandro Suárez, que está en la sintonía, de impacto, muchas gracias, por estar siempre pendiente, de todas nuestras informaciones, también vamos a saludar, a otros amigos, que nos están compartiendo, Alejandro Suárez, bueno, de muchas personas, que siguen compartiendo con nosotros, las publicaciones, a Juan Camilo Almendrales, a Celino Parada, a María Eugenia Díaz, el Leonardo Fabio Durango Yepes, saludos desde Ansá, creo que es el departamento de Antioquia, si no me equivoco, saludos para todos esos amigos, también vamos a los que van a comer en riquezos, y en quesos de Anita. ¿Quiénes más se están compartiendo? Necesitamos que compartan, por favor, para poderlos saludar, Juan Camilo Almendrales, Juan, John Jairo Cala, que es raquera, John Jairo, usted es una bendición de Dios para mí, y para todos los televidentes, Gloria Soler, Luis Oliveros, John Jairo Cala León, Pati Petels, que también está sintonizándonos, muchas gracias, a José Gamboa, Gonzalo Basto, bacano, estos son los fieles televidentes, fans destacados de Impacto, igualmente a Henry Corzo, que está compartiendo bastante, a Doña Socorro, a Marvin Hagler Mora, a Juan Carlos Ortiz, que también está compartiendo, a Don Marlon Martínez, Don Marlio Méndez, en la ciudad de Cali, John Jairo Cala León, Oscarit Vega, bueno, también está compartiendo, muchas gracias, Jairo Sarmiento, gracias, qué bendición, Rosmi Mesa, muchas personas más, que siguen compartiendo Impacto, John Jairo Cala León, Hernán Mora Carrillo, gracias Hernán, así estaba perdido hermano, Miguel, que también comparte, muchas bendiciones, López Toño, Wilson Guadín Huérfano, que está compartiendo, también como un loco, gracias, sigan compartiendo, por favor, es importante, que cuando compartan, compartan, y dejen cinco segundos, para ir a compartir, en el siguiente grupo, no compartan de manera, de una, porque los puede bloquear, de Facebook, así es de que, háganlo de manera prudente, más rapidita, saludo para Masamir Valés, César Augusto Bautista, que está compartiendo, Samir Valés, Giraldo, también para Alejandro Suárez, César Augusto Bautista, Vanegas Marimina, José Amador, Iván Champán, también Rosalba Flores, Arei Recicladores Girón, que está compartiendo, a Doña Albina Jaimes, Pedro Esteves, Ligiecer Jaime Martínez, Agronizumos Rincón Nequino, y José Santana, que también están, compartiendo, y están siguiendo impacto, Luz Catius Cacarreño, Casa Roca Bucaramanga, Cúcuta Informa, muchas gracias, a Gilberto Pavón, a Landazaba Alferney, Smith Hernán Durán, Luis Alberto Chacot Díaz, Audi Figueroa, que está compartiendo, gracias, que bonita Audi, bendiciones, Paco Gómez, Paco, bacano, que usted siempre comparte, Huber Galvin Durán, gracias, Lalita Márquez, Laurita Márquez, que está compartiendo, muchas gracias, Gilberto Pavón, Emilce Díaz, mi amigo Julio Ponce, todos los pensionados de Copetrón, como Pedro, Pablo Coronel, como Cangrejo, como David Rodríguez, y todos los que están compartiendo, ya saben que, Unidades Técnicas del Oriente, para que usted estudie, y recomiende a esa persona, que no ha podido estudiar, que lo haga, a través de las Unidades Técnicas del Oriente, en Bucaramanga, diagonal, perdón, detrás del Banco de Vivienda, está en la calle 51, entre carrera 27, avenida González Valencia, Noticias que son en Florida Blanca, miren lo que le pasó al taxista, ayer le presenté la foto, pero vea hoy el video, este es el momento, en que el conductor tenga, el burro este, se le metió por el carril de exclusivo de Metrolínea, cuando intentó salir un bus, que se iba acomodando, tenga, lo tocó por detrás, y el otro se lo metió detrás, qué burro, párelo ahí, párelo ahí, para que, para que se vea la cara del tipo, déjelo correr, a que se vea la cara del burro este, que se creyó muchacho, que con damas pues, invadió el carril de Metrolínea, espere que dé la vuelta, y le acabó el carro al patrón, un tipo de estos no merece, que ojalá nunca más nadie lo vuelva a contratar, como conductor de SSA, STA 143, además parece que el carro como que, es pirata, parece que aquí no debe estar prestando servicios, vamos con otra noticia, en Ábrego Norte de Santander, qué fue lo que pasó, miren este video de las cámaras de seguridad, lo que pasó el fin de semana, cuando este rata llegó, de los pelusos, llega en horas de la madrugada, y que fue grabado gracias a las cámaras de seguridad, al arma de la SED, saca una aerosol, le pinta en la puerta del garaje del alcalde, le pinta las siglas EPL, de los pelusos, rata de los pelusos, y enseguida, saca el arma de fuego, y le propina tres impactos a la puerta, esto fue el domingo, como les dice, en las horas de la madrugada, donde llegó armado, y con un casco, llega hasta la casa del exalcalde, Hubert Sánchez, Hubert Sánchez, exalcalde es, Hubert Sánchez, para pintar iniciales, de los pelusos, en el portón, y realizar disparos, contra una de las puertas, del inmueble, vamos con más noticias, hay que ir a comer delipollo, un delicioso pollo, a la bróster, pollo asado, pollo al carbón, que rico, en donde, la calle 45, primera occidente, me encanta ese pollo, como se dora, y ese pollo también frito, bien frito, bien delicioso, pollo a la bróster, la promoción de alitas, barbecue, Q por 7 mil 999 pesos, son cerca de, 8 o 10 alitas, muy ricas, con papa la francesa, a ese precio, ninguna otra parte, calle 45, 14 mil 999 pesos, 652, 31, 70, no 90, es el teléfono, para que usted pida, el domicilio, así como lo pide mi amiga, Laurita Campos, y Fercho, noticias, esta noticia, es en Bucaramanga, mire este par de ratas, en moto, lo que hacen, este, ah no perdón, ya ya ya, si, si fue, si es así, bueno, este par de ratas, lo que hacen, vea, aquí llega un rata que se baja, y el que viene caminando, a la parte izquierda encima, del televisor, allá se ve, el de la moto, se quedó parado ahí atrás, bien atrás, ahí no se cansa a ver, ahora mire, el señor de la camioneta, dejó los vidrios abajo, usted saca el arma de fuego, la muchacha va saliendo, y cuando ve que saca el arma de fuego, empieza a atracar, se entra, no le entrega ningún papel ni nada, pero deja que le roben una cadena, la cadena, perdón, está evaluada en 7 millones de pesos, se fueron en esa biwis, no es la que robaron, ya las placas de la moto, y las características la tienen, le robaron 7 millones de pesos, en una cadena de oro, y 3 millones 500 mil pesos, en efectivo, en el video se ve, como llega el primer rata, del arma, saca el arma de fuego, y luego llega el rata de la moto, para llevarse a su compinche, después del atraco, las caras, ya se están difundiendo, por todos los grupos de whatsapp, las placas de la moto también, para que, ustedes, ayuden en la búsqueda, de estos ratas, y pongan el denuncio a la policía, y además da recompensa al dueño, por quien ayuda a capturar a esos delincuentes. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven y disfruta, nuestro sazón de hogar, visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588, los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo, agenda tu cita ya, www.cdarevitec.com, es las reservas, o a través del whatsapp, 318-353-9966, o ven hasta la autopista Palenque, Quirón Santander, Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Salud, Salud, para los televidentes, para Alejandro Suárez, que me dijo que estaba cumpliendo años el lunes, ayer cumplió años, bendiciones, muchacho, Dios Todopoderoso, le siga bendiciendo. También saludos a los que están compartiendo, hay que compartir, por favor, Edilberto Fernández López, que está compartiendo, Gabriel Galví Duarte, Doña Evila y Gilberto Arenas, el Colorado, que también están compartiendo, muchas gracias. Igualmente vamos a saludar al doctor Gabriel Arenas, en Los Gavi, a Laurita y a Javier Gómez, de la Arepa Nazaret, las más deliciosas y más ricas arepas, que hay allá en Los Gavi, en el mercado campesino, Jaiber Bautista, Nátaly León Ayala, Pablo Coronel, Alirio García Pedrosa, está compartiendo también, Chely Murillo, Luis Ernesto León Cáceres, Carlos Hernández, Moisés Jiménez, Diana Marco Gómez, Dianita y Marquitos, qué bendición, gracias, gracias, bendiciones, Socorro Prado, William Rueda Riaño, William Rueda Rivero, perdón, dice que no hay sonido por UNE, ¿cómo así? Revíseme allá, por favor, si hay sonido, caramba, está bajito o es cuando yo hablo, seguro que está muy bajito el micrófono, vamos a ver, Jaiber Bautista, Pablo Coronel, sí está bien, María Camila Tobar Manrique, saludos de mejor máster, dice, Wilson Guarín Huérfano, compartiendo también, William Rueda Rivero, Yolanda Buenahora, dice, José, está mudo el canal 39 de Claro, dice, no, que ya está bien, que ya está arreglado, ahora que tenemos un problema técnico, Yolanda Buenahora, Murillo, revise nuevamente, sí, por favor, que dice que la televisión no se oye, caramba, ¿qué pasaría ahí? ¿tuvimos algún problema técnico, tal vez? Hay que mejorar eso, para que no sigan reportando eso a los televidentes, William Rueda Rivero, José, arregla esa vaina, mi hermano, es que yo le digo aquí a los técnicos, pero si ellos no están truchas, es un problema ya de, no es mío, bueno, a Pablito Coronel ya lo saludamos, cierto, a Oscar Javier Pabón Cáceres, Alirio Mantilla, presidente renegado, Juan Carlos Ortiz, bacano que esté compartiendo, Leonor, Leo Rondón Chacón, e igualmente para Pati Pérez, Edgar Agredo Rodríguez, Hernán Agredo, alcalde de Zapatoca, Ligia Agredo, la primera dama, en Zapatoca también saludamos, a Javier, el hombre que era el director de deportes de la alcaldía, el anterior alcaldía, también saludos para, Wilson Ortega, y su esposa Zulay, del Banco Agrario, Emiliana, Emilia María Orozco García, José, me encanta tu programa, que dice las cosas sin tapujos, dice la verdad sin miedo, amén, gloria a Dios por las oraciones que ustedes hacen, oren, porque yo hablo de frente y sin miedo, y eso a ustedes les gusta, Leonardo Fabio Durango Yepes, saludos desde Antioquia, María Eugenia Díaz, Celino Parada, Juan Carlos Prada, perdón, Juan Carlos Almendrales, Socorro Prada, Gilberto José Fernández, Pepe Sánchez, Pepe, saludo motero hermano, Gilberto José Fernández, Gabriel Galviz Duarte, bueno, todos los que están compartiendo miles y miles de bendiciones, y vamos con más noticias, vamos con todas las noticias seguidos, esta noticia que le vamos a pasar, es la número que, se me perdí, es la número 17, cierto, en donde en Barranquilla muestra el video exacto del momento en que sicarios asesinaron a una persona, ¿quién es esta persona que asesinaron a estos sicarios? aquí se ve como en los, este carro blanco está esperando a los ratas ahí, en ese momento llega un sicario, en moto, llegaron los ratas que uno lo recogió en moto, este no es el sicario, lógicamente, mataron al empresario barranquillero Edgar Simons, de la ciudad de Barranquilla, el lunes, y dejaron abandonada la moto, ahora se van a ver como los sicarios, después de que cometieron el crimen, uno que iba a pie, lo recogió una moto, luego, tenían todo planificado, para que después de cometer el crimen, el asesinato, llegaran en la moto, la dejaran botada en la esquina, y se subieran a la camioneta, miramos ahí rapidito, ¿ya va llegando? sí, ya van llegando los ratas, esperemos, adelante un poquitico más, cinco segunditos por favor, bueno, otro cinco, bueno, ahí llegan los ratas en la moto, rapidito, se botan, dejan la moto abandonada, y arrancan y se meten a la camioneta, al carro ese, ¿cómo es? un tuingo, ¿cierto? eso parece que es un tuingo, si no me equivoco, o una camioneta, lo estaba esperando, y arrancaron, y se fueron, se volaron, la policía ya está dando recompensa, por las personas que den información, sobre esos sujetos, que mataron al empresario, Edgar Simons, en la ciudad de Barranquilla, en Bucaramanga, mire este tipo, Servicarla 23, este tipo no, este negocio, Servicarla 23, es en la avenida La Rosita, con Carrera 23, en la avenida Quebraseca, con Carrera 23, a mi amigo Raúl, adelante, o puede acelerarlo usted, ¿sabe cómo acelerarlo ahí, Carlitos? ¿no? bueno, más adelante le enseño, ahí está Raúlito, ahí lavado, ahí polichada, de la alfombra, lavado de la cojinería, me dejaron el carro impecable, por eso voy a que me laven el carro, en la moto, la porcelanizada, 3M y encerada, tengo que llevarlo mañana, para que me lo, me lo enceren, lo polaricen, lo pongan bien bacano, ahí en la Quebraseca, con Carrera 23, Raúl, Raúl, que es el que dirige, a los muchachos lavadores, allá para que le dejen a uno, el carro de manera impecable, bueno, ese era el anterior carro, que yo tenía el Honda, ahora vamos, ya tenemos otro vehículo, y gloria a Dios, que también ahí van todos los duros, a lavar, encercar la 23, mañana voy para que le hagan el polichado, y la encerada, porque hace falta poner bien bonito, el carro nuevamente, vamos con noticias, en Bucaramanga, había este tipo de blanco, llega a todos los negocios, especialmente en cabecera, ronda por cabecera, supuestamente va a hacer un trámite, y no sé qué, llega a estar recostado, contra la pared, es de gafas, el tipo tiene gafas, llega, al final, cuando lo están atendiendo, ya lo reconocen, no alcanzaron a llamar a la policía, lo cierto es que este tipo, es un agresivo, y mire cómo rompe las cosas, rompe vidrios, rompe computadores, tira todo al piso, el tipo anda en una moto, por cabecera, el tipo es Alia Julián, se hace el loco, entra a los establecimientos comerciales, y empieza a partir, lo que se le atraviesa, vea, aquí anda con otra vieja, el tipo se hace el loco, a esos que se hacen el loco, ¿sabe cómo los avanzábamos nosotros? les dábamos unas garroteras, oiga, y se les curaba la loquera, eso parecía que se le hubieran aplicado una inyección contra la locura, pero vea, aquí el tipo, saca, coge el casco, arranca, coge eso, no sé qué más, adelante los cinco segunditos más, como que no está conforme con eso que le dice la mujer, coge el casco otra vez, a ver qué va a coger el casco, el tipo, ya lo reconocen, es un tipo que ha roto varios negocios, ha roto piezas, ha roto cosas, esto ocurrió en cabecera, en la carrera 36, luego se vea, rompió un vidrio, partió, tiró el casco, luego recogió otros cascos, y aquí vea lo que hace, tira, oiga, y bota lo que sea, qué tal este miserable, si hace el loco, hay que amansar a esos locos, vamos con noticias, Medellín, ¿cómo fue el atraco a este taller de mecánica por el lado del SENA? ¿Del SENA de dónde? Del SENA de Pedregal, dos ratas que llegaron a un alivero azul, uno entra e intimida al mecánico, el otro rata se queda en la puerta, listo, dice, entregue lo que tiene, y le estaba apuntando con un arma en esa alivero azul que se ve en la fuera, bueno, en la fuera no se ve, pero el tipo se baja y sigue intimidando, el mecánico sigue sacando, ¿qué se gana un mecánico? En un negocio, por Dios, gana todo el día para que estos miserables se lleven la platica, en el sector de Pedregal, del SENA de Pedregal, en Medellín, en donde cometieron ese robo. Señoras y señores, gracias por la sintonía, gracias Daniel Felipe Alvarado Velásquez, Natalia y Santiago por estar compartiendo, gracias también a Paola Rincón, la productora general de TVC con la dirección de Jorge Torres, y a mi amigo Carlos Bedoya, una bendición de Dios, a mi amigo el pastor Juan Carlos, ¿Juan Carlos qué? Rojas, y la pastora Karina, saludos, motero para ellos también, a mi amigo Fercho, de la casa de Fercho, que está en la sintonía, el doctor Marco Aurelio Chacón, el médico cirujano, y bueno, a todos los amigos que siempre nos están sintonizando, Impacto con la dirección de José Velásquez Pereira, les decimos feliz noche, muchas bendiciones, chao. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velásquez Pereira. Gracias. 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 Gracias.